Entonces, quien es el que hace su negocio en este partido, porque River termina jugando con un hombre menos por consiguiente, tal vez no le quedaría mal el empate, sin embargo, es Banfield el que viene a jugar al visitante en el Monumental y con otros intereses en la tabla de posición. Efectivamente, por más que haya estado 35 minutos con un hombre más no le disgusta para nada el empate que se lleva de aquí. Zapata lo quiere ver a Mili. Veremos si sale Banfield dejando inhabilitado a Sanz y también el propio Mili. Allí levanta a Víctor Zapata, no sale a Leyenda, llega Farías. ¡Gol! Luis González, ¡Gol! De River, apareció Luis González, pero detrás de todos los enemigos de Zapata no llegaba Farías. No salió Bernardo Leyenda y River con 10 hombres. Es el puntero del campeonato junto a Estudiantes. Le gana Banfield 1-0. ¡González lo hizo! En la libreta de apuntes nadie tenía anotado quién debía marcarlo, al Luis Oscar González. El volante que ingresó en el segundo tiempo cuando River ya tenía un hombre menos. Y entonces tras el centro que llegó desde la izquierda de Víctor Hugo Zapata con total libertad apareció por detrás de todos Lucho González y tocó el gol ante un desprotegido, desguarnecido Bernardo Leyenda. No pudo Farías si Lucho González con lo último que quedaba antes de que la pelota se fuera con la rodilla, con el muslo, con cualquier parte. Lo importante para River es que el balón terminó en el fondo de la red, en el fondo del arco. Por eso gana River cuando faltan menos de 5 minutos uno a hacer un partido muy difícil frente a Banfield. Y se viene Cristian Ledesma. Reacciones de Falsioni en el banco.